Bueno, competitivo que esta pintazona. Ah, sí, con esta arma, sí. Pues ambos. ¿Dónde está Darkrai? Ah, el detalle con Darkrai es que si no mal me acuerdo necesitas tener datos de guardado del Pokémon Espada o Escudo. Creo. Es que sé que me dieron un par de legendarios que la única forma de poder atraparlos es que tengas datos de guardado de los otros juegos. Porque, por ejemplo, en Arceus, o sea, si te pasas a Legends Arceus, creo que te dan un Arceus en los remakes estos de Diamante y Perla o una cosa así. O te daban unos Shining, no me acuerdo, pero tienes que tener el juego completado y con la Pokédex y te daban un Arceus en Diamante y Perla. Entonces, para Legends Arceus me tienen algo parecido, que si tienes datos de guardado de los otros juegos de Pokémon, también te dan cosas en plan legendarios. Bueno, no te los dan, te dan la posibilidad de atraparlo. Pero aún puedo completar la Pokédex, ¿no? Este, creo que sí. Sí, creo que sí. El plan de los legendarios en plan Darkrai. Bueno, Darkrai es este mítico. Creo que era Darkrai, Shining. No me acuerdo con el otro. Pero sí, creo que eso no te los cuenta para la Pokédex. Si no, pues, ¿podrías buscar en algún grupo de Pokémon un Discord o algo por el estilo? De hecho, hay un servidor de Discord donde te pueden ayudar. El centro Pokémon se llama así la página de Facebook, que tal vez no es la más confiable. Ahí yo pintando y es competitivo. Este, eh... Que tal vez no es la más confiable en cuanto a noticias, pero tiene en su grupo de Facebook. Entonces ahí te puedes meter a... Para que te ayuden con la Pokédex si es que alguna cosilla se te complica. Aquí hay tres, ya estoy distrayéndolos. Y me da mierda bien. Aquí tienen que ir al Discord, sí. Hay tres que termine esta partida, lo paso. ¿Y por qué no lo reventó antes de que me reventaran? Y solo pregunto Ok, sabemos que su sniper viene potente Su rodillo también le... Ya si tienes el killer Tienes el killer Que bueno que mi compañero me ayudó Pero ese sniper va a ser un problema Un terrible problema Bueno como decía Está el grupo este de Facebook de Centro Optémor Y ahí tienen un canal de Discord Por si te necesitarás autorada ayuda de Kone Alguna cosa de la Pokédex Te pueden ayudar a ayudar Luego hay gente que hace repartos de Pokémon la verdad Eso sí, son luego de dudosa procedencia Pero si están bien hechos no hay posibilidad de que Te van en cosas así por tener Solo puedes tener los Pokémon que deben de reparto para colisionar Yo lo digo porque me metían ahí al Discord En su momento cuando me pasé el Pokémon en la espada O sea le venía otro para la espalda A lo mejor los Luffy aquí estén más entrenados No, más entretenidos Bueno, con la Pokédex normal sí Pero yo lo digo más por los singulares y Los legendarios y todo ese rollo O sea bueno Si alguien parte técnicamente te los dan Pensaba hacer salto pero... Ya perdí Chale Pues empezamos bien Además yo tengo mi singular favorito Ah bueno Así puede ser Oye no, el otro equipo estaba potente Principalmente ese desgraciado japonés Espera, me está diciendo que todos sean japos Y en mi equipo ¿Cuántos japos tenía? Bueno, para empezar yo no cuento Porque soy mexicano Llevamos con desventaja Pero oye, puro japo Puro la medallita de oro al menos Pero, puro japo ¿Por qué puro japo? Pregunta seria No, no quiero que me toque un con puro japo Espérate ¿Ves? Y en mi equipo Puros normales Ese planejamiento no es justo Me siento un poco estafado Bueno, aprovechando que pongo pausa Pongo el server de Discord Eh, 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 Discord Eh, 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 invitar Y copiar Y pegar Listo Ahí está el link del server de Discord Si, si, si Ah, si, ah, si Y es por esto que me gusta mi rankear Cuando es pez dorado A ver, ¿qué es el desagüemero? No Desguasemero Vale Ambos son mapas que no me conocen Bueno El de pintazón es ya Ya más o menos el que está agarrando la onda es El que ahorita salió el Eh, 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 eh El mercado este Mercado lenguado Siento que es el mapa en el que mi peor suerte tengo El desagüemero no es el que había jugado No Si ¿Cuál es el de desagüemero? ¿Es el que metieron? No Chale Adiós Bonita racha Que bonita fue esta racha Esa güey Esa güey Tengo mis dudas sobre el mapa Yo digo que hubiera tocado Spakalabacalabu Ese me gusta decirlo rápido Spakalabacalabu Spakalabacalabu Porque suena como trabalenguas Y como yo ya me aprendí a decirlo Pues suena súper fácil Pero es que luego No sé Como que sí cuesta decirlo Pero yo me acostumbré yo a decirlo rápido Entonces Está divertido Ah, es el del desagüe Vale, ya Ya, ya, ya Ya yo Si, ya lo identifico En este no me suena haber jugado pintazones No es pero así Ya me acordé una vez si lo jugué Pero era en plan Las primeras ranquetas que me estaba No, ya estamos con las burbujitas Pero si cuando me mató No lo digo Bueno, ya Tomaron la zona por la lluvia Ok, tenemos Tres problemas Por un lado Una tintralladora Por otro lado El rodillo Lo resuelvo en que traen armas Demasiado útiles para este modo Esto con buen emparejamiento Porque Traen el de las burbujitas Traen el de un amor rodillo Bueno, rodillo pro Y el gravatedor Como que no te sale nada Ahora Ahorita revivo Vuelvo a manredimiento Ahí está revivo Ahí está revivo Ahora está revivo Usted trae un clayo nervioso Es que el de las burbujas Ni siquiera se ve Y está ahí molestando Y encima otra vez la lluvia Ok, equipo arrasado Nice Por suerte Mi equipo es bueno Mi equipo arrasado dos veces Por favor Me quiero quedar con este equipo O sea, pues que las armas Que traen ellos Son de estas Que se nota Que son para este modo Aunque no sean Bueno, el ¿Qué es eso? El 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 Ay, la pistola Hasta trae el Tiburón Por hecho Ay Por eso me da la lluvia Ganamos Como que no te sale nada A ver, 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 ver Pera Vamos de nuevo Disco A ver, aquí está el disco Invitar gente Ajusta el servidor Información del servidor Es que sin invitar gente Editar enlace A ver Un nuevo link Ahí está Victoria Eh Link Linchador No me fijé Que me dieron Rayos A ver En teoría ¿Qué tal este nuevo link? ¿Será que el nuevo link Me sirve? Chale Que de último del equipo A ver A ver A ver ¿Qué tal? ¡Wii! Vamos a festejar Vamos a festejar Se nota que mi modo favorito Es pues dorado Luego salto almeja Luego está pintasonas Y torreón Es que torreón Es que torreón O sea, no el estado ¿Vale? El modo de juego La cuestión es Funcionó el link O no funciona el link Bueno, ya no veo quejas Entonces creo que sí funcionó Que no, que no es territorial Es pintasona Ya me estaba yo yendo Pinta O sea, bueno Es pintasona Así que hay que pintar No hay que No hay que Ya entre un varios y creo que es porque no hay contenido ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué no hay contenido en el Discord? No sé Me tengo que configurar algunas cosas Pero mira este tipo de contenido O como Que por ejemplo Yo sepa En la sección de arte Tienes ver Dullos que yo subí Y también unos Que esta mentita Bueno, creo que no has estado Con esta mentita Que es una seguidora Que es una mega Y ahí Y también subí un par de dibujos Ahí en el servidor Que es una de arte Y luego está la parte de los memes Donde yo justo ahí una que otra Que me encuentro Y pues no es en Grecia Y pues los jugo ¿No ves eso? Bueno, que se intenta Déjame subir Déjame La granada Hay reglas No porque Pues Tengo pendiente escribirla Más que nada Porque Estoy muy seguro Como Escribir las reglas De forma que estén resumidas Para que O sea Porque Yo sé que la parte de reglas Siempre es como Las más ignoradas De los servidores Entonces Quiero que No las ignoren Pero el problema El problema está En que No quiero que se vean muy Que les dé flojera Lerlas Básicamente Porque si soy muy en plan De a ver Ahí está escrito Estás rompiendo las reglas Porque Porque pues Está escrita la regla Porque aún así Cometes la infracción Y luego es como Ah no sabía que había reglas Bueno Eso Si saben que hay reglas Pero pues no las leen Entonces mi plan Es como O sea Tengo un par de borradores De las reglas ¿Vale? Pero Quiero resumir De tal forma Que sea fácil De leer Y de entender Y pues que no Se ha pensado que las lean O que no les vaya De flojera Porque a ver Hasta yo recomiendo Me da flojera leer Entonces creo que ya está Ah bueno Entonces Si está medio vacío Lo hace Tampoco es como que haya muchas personas Y los que están pues solo Tienden a ser un par los que hablan Un poco salvo Esa granadita No Hay entre el ¡Equipo! Bien Los distraje mismo En su opinión Entre las burbujitas Y las perfectas Que colocaron ahí Arriba de la reja Que es bastante útil Por lo que O sea Útil si hay alguien ahí Para estar fastidiando Mientras Las perfectas Sirve Por lo que ve Sirve bastante Para meter el precio Uno diría Se lo pueden romper fácilmente Sí Pero si solo hay uno Como fue mi caso Pues le salió bien Ahí no Es que mira El de las burbujas Es el más molesto ¡Uy! La granada Mucho de atrás De la La rutina Aprovechando Que la pone mi compañero O compañera Lo que sea ¡Ah! ¡Pero quieren ir en bola! A ver Yo no les voy a decir Que no vayan en bola Al otro equipo ¿No? Me saco cosas como esa ¡Ay! ¡No! Las granadas Es que las granadas Son lo máximo ¡Ganamos! Listo Está como Perdimos una No importa Ya vamos ganando Como No importa Mientras gane Tres es suficiente Para subir O sea No sube tanto Pero es suficiente Para subir ¿Qué? ¿Por qué? ¿Emoji? ¿Qué pasó Raúl? No me espantes Ganamos O es porque El Discord Está medio En construcción No niego Que está en construcción Nada más No tengo que perder Tres y yo hasta Me confundí ¿Por qué te confundiste? Pensaste que había perdido Está bien Yo dije ¿Qué? ¿Qué le pasó? Pero no Mira ganamos Chale Se nos fue uno De aquí Me muero ¿Qué? ¿Por qué te mueres? No te mueras Es que apenas Ya que me mandaron A hacerte Oh Ok Ok Entonces viste Que terminó la partida Y dijo No Ya perdió Y más porque Yo estaba tieso ¿No? O sea Me lo imagino así Pero no 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 Ganamos Ganamos Es que es lo Como un bueno Así No digo Que si me he dado Cuenta de eso Que las partidas En las que más me muero Es muy fácil Que pierda Por dos cosas Son acólicos Y dos sueños Ok ¿Por qué no se va a mim? Si tienes sueño Pues Se arregla fácil El sueño Y pues Los cólicos Creo que eso Ya no Bueno no Espera Bueno no sé No puedes tomarte Alguna pastillita Ahí para El dolor O sea Igual no los cura Pero pues ya no lo sientes Así nada más Como pregunta Sugerencia No me vayas a afunar Por si acaso Esa es la persona Que hace directo Hasta las 5 Pero Oye Pero el detalle Está en que No tengo sueño O sea Por eso dije De que Tiene sueño Pues Pues a mi miedo Así se arregla Lo del sueño Yo pues Directo hasta las 5 De la mañana No tengo sueño Y pues por eso No se muera El equipo No se muera Bueno lo reventé Yo también me revento Bueno la ¿Lingling se veía Feminino? Supondremos que era chico No 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 Ya nos quitaron La zona Bueno lo distraje Otra vez Es para ese Lucas Me suena Es raro que se conecte Yo me corre Me conecto ¿Te refieres a mi? Por lo directo Bueno Lo que pasa es que No tengo el horario Muy establecido Y según yo Iba a ser el eco El sábado Pero de pronto Si estaba muy cansado Este porque Pues Tuve evento De Pokémon GO No se si aquí Jueguen Pokémon GO Pero pues Yo si jugué Un Pokémon GO Y pues El chiste de Pokémon GO Es pues Que era Caminar y todo ese rollo Entonces Si fui Yo al evento Tal Porque volví de la humanidad Y pues Le encantado Esto fue como Quiero jugar Es que bueno Creo que voy a dormir Por eso no hubo Directo el sábado Y ayer De tu una Si tuve floje Pero tuve de estas flojezas Que dicen No quiero moverme Para nada Ahí me aumentaron Todos los misiles A mi Vale No espero Que dure Una Ahí Así que El tema Del horario Es un problemilla Tengo que arreglarlo Si Pero es de esas cosas Que van a Mejorar Con el tiempo No sé No sé Porque creo que El otro equipo Es mejor Que el mío Ahora mismo O sea Mi equipo De la pelea No Porque Es el que estaba Con el que estaba Ganando Pero Hay A ver Si A ver Si Es que El otro equipo Viene Potente Solo necesito Por eso Una buena Granadita Los que están Allí O no Un cangrejo Casa O no Cargue Bien Bien Solo queda un rollo Ese no debería ser problema Como yo no aguanto Así que Nos vemos Cuando hagas Stream Distancia Gracias Tú igual Y pues Suerte Con los cólicos Y eso Espero que Que se solucione Vale Tengo entendido Que es algo Es algo Natural Entonces Supongo que Es cosa de aguanto Y pues Descansa Y Ganamos ¿Verdad? Ni me fijé Por andar Yo ganamos Pero Si Si Ganamos Pero bueno Como decía Gracia Puedo pasarte Alí Y pues Descansa Si 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 Facilitó Exacto Sale Porque Dos de plata Bueno Así Me morí Mucho Las meras Pero listo Ya gané Tres Eso Significa Que Pues Ya no Me bajan Puntos No No se Vaya Valió Solo No Bueno Queda este Compañero El problema Será que Nos toquen Con otros Dos Que también Sepan Lo que Hacen Chócala 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 Eh High Quiero pensar Que así Es como De choca Eso 5 Porque Queda así Con la mano Al levantar Como De choca Y así Es como Se hacen amigos En Splatoon 3 No Desapareció Y así Es como Se pierden amigos En Splatoon 3 Nah No es cierto Solo es que Ya regresó Solo que Significa que Ya cargó la partida Pero Es chiste Ok A la zona Vamos La cuestión es Si hay que Estar pintazonas Entonces En la siguiente Rotación Que toca Torrion O pues Dorado ¿Por qué no? Se pinta Gracias Vale Me quedé yendo Rezando Porque no Me Reventara No Te tardaste mucho Con los misiles Sorri No Me quedé sin tinta A esta situación Me refiero Cuando yo Me quedo sin tinta Ah Vale Dime que ahí No va a haber Nadie campeándome Gracias Ojo Por el equipo Podemos decir Que en rango A Si hay gente Que ayuda Y que también Nos morimos rápido Pero no es como Los otros rangos De que es como De nadie más Entra Solo el que Tiene la determinación De como Solo uno Entra Ahorita ellos No están entrando Pero no es como Que tengan mucha Posibilidad Ahí Bueno Ahora Se que pintur A poco Si muy Artista Sacan eso De contexto Van a pensar Que estoy hablando Mal de Bob Ross Espero que No Me refiero Al que trae El nombre De Bob Ross No No a Bob Ross Que bueno No hace muy bien Como esto Lo de Bob Ross Pero No sé si es cierto O no más Puesto Misho Misho Quiero hacer misho Mi granada ¿Dónde quedó? Yo a ver Que hay una granada Ok 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 Acorra 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 Nadie te voy San Pedro Una granadita Ah bueno Me la reventaron Nice Uy Ya se les desconectó Uno La cuestión es ¿Nos van a interrumpir La partida O ya Ganamos La cuestión es ¿Ya se dieron cuenta O no? En plan Pues ya Bueno No pues ya ganamos O sea Por un lado Qué bueno Que siguieron Peleando En plan Con honor Hasta el final Pero por otro lado Es como De Qué mal Ganarles Porque estaban En desventaja O sea Mejor para mí Porque pues ganábamos No pero Qué mal Para ellos Pues victoria Es victoria Tampoco le vamos A decir Que no hay eso En plan No no quiero ganar Porque son Tres Y no Tres Cuatro Es como De pues Perdieron Porque se les fue Uno A lo mejor Si bien Estaban los cuatro Remontaban Pero pues Se les desconectó Ni modo Sale En esta No me fue tan bien Tampoco Por favor Pesdorado Yo quiero Rankear En Pesdorado No 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 y creo que de plano ahora sí perdimos a todo el equipo verdad sí chale porque se van bueno supongo que igual completan sus 5 victorias y pues ya lo sacan del equipo lo cual se entiende pero qué triste porque es como de por qué cuando me toca un buen equipo bueno es cierto cuando no se van y si me termino sacando las 5 victorias entre el buen equipo y mis buenas jugadas chale pinta soma vale bien 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 mi gong hap que si no ton la prima que proja puy como de ah bueno perdimos la definición perfecta de cómo funciona este equipo bueno este equipo este juego que viene no la flecha que crees que no tenía cosita no me granada se cayó y ese lo se la podía haber reventado es que va a ser de la granada pero no viste que me acerque me va a quedar aquí inventando granada hasta que no se nos ocurre tomar otro camino no cuestionaremos que esos misiles que aventaron no fueron de lo que más eficiente y como yo lo veo esta última hay que aventar la zona para detener el contador retomar el contador y tal no pero pues aventarla así como la aventaron como para pintar fue como yo creo que no y pues ganamos nice esta fue la última 300 puntos toma ya no y me faltan 85 puntos se pasaron 100 no raúl 85 puntos nada más ahí ya para que me dejara hacer lo de subir de rango pero no te falta 85 puntos y marmuth y y y y y y y y